Música Emprendedores LA es una fundación sin fines de lucro en formación que nace aquí en Rosario, Argentina y se va a expandir en los próximos 3 o 5 años a 9 ciudades de Latinoamérica La misión de Emprendedores LA es generar espíritu emprendedor en los jóvenes latinoamericanos enfocados o apoyados en nuestra filosofía que es la filosofía de los 8 dominios La filosofía de los 8 dominios rápidamente lo que dice es que no tiene sentido ser exitoso en los negocios si a cambio pago el precio de enfermar mi cuerpo separarnos de nuestra pareja no ver crecer a nuestros hijos no cultivar nuestro conocimiento no disfrutar de nuestro tiempo libre y no participar en la sociedad con acciones sociales Enfocados y apoyados en esa filosofía Emprendedores LA brinda a los jóvenes de Latinoamérica diferentes productos, diferentes formas de motivarlos a emprender Una de ellas son las conferencias en universidades en lugares en donde hay mucho potencial para generar emprendedores para generar los futuros empresarios y es llevando este mensaje de los 8 dominios haciendo que los emprendedores desde un inicio valoren esas cosas que normalmente valoramos a los 40, 50 años que son justamente los dominios espirituales de los 8 dominios que mencionaba Otra forma de llegar a los emprendedores es el business club Hoy solamente tenemos uno en Rosario, Argentina y bueno, vamos en busca de abrir otros business clubs en las ciudades latinoamericanas Estos business clubs consisten en espacios físicos, espacios de coworking que tienen no solamente la posibilidad de trabajar con una notebook teniendo los beneficios y los servicios que habitualmente tenemos en una oficina sino también en este espacio físico hay de 2 a 3 entrenamientos diarios charlas de negocios, charlas de finanzas, de marketing, de recursos humanos, de estrategias y demás sino también tenemos la asistencia y apoyos de coach Consideramos que trabajar sobre el emprendedor es mucho más importante que trabajar sobre el proyecto de negocio La clave del éxito normalmente está en el emprendedor en su espíritu emprendedor y es que en el business club hacemos eso también no solamente es un coworking sino hay mentoría y coaching para asistir a los emprendedores El Taking Off es un programa que lo iniciamos en el 2011 tiene tres etapas la primera etapa se llama Planificando Taking Off Planificando y está orientada a emprendedores que tienen una idea de negocios y la quieren plasmar en un business plan utilizamos actualmente, los chicos están utilizando el método Canvas que permite en 6 encuentros de 2 horas hacer que un emprendedor pueda plasmar su idea en un escrito y pueda tener a partir de ahí una visibilidad mucho mayor de su proyecto El segundo nivel es el Taking Off Accionando Este Taking Off está diseñado para dictarse en 4 días de 10 horas es un programa intensivo de 40 horas prácticamente corridas tiene un alto nivel de coaching tiene un alto nivel de coaching porque el accionar un proyecto de negocios ahí sí depende más del emprendedor que del proyecto en sí En este programa se trabajan con técnicas de coaching y con técnicas de PNL, de programación neurolingüística y se le da al emprendedor herramientas, recursos para que accione en los próximos 3 a 6 meses En esos 4 días se generan agendas concretas de qué cosas debería hacer el emprendedor o mejor dicho, qué cosas va a hacer el emprendedor en los próximos 3 a 6 meses Esa agenda es una agenda trabajada en los 8 dominios no solamente hay acciones concretas con respecto a su proyecto de negocios sino también hay acciones que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo con la relación familiar el involucramiento del emprendedor en la sociedad su conocimiento y demás El tercer nivel del Taking Off es denominado Rediseñando y es un nivel en donde asisten emprendedores que tienen sus proyectos de negocios en funcionamiento son jóvenes empresarios los proyectos de los jóvenes que están asistiendo son proyectos que tienen 3, 5 y hasta algunos con 8 años de vida son emprendedores que ya tienen sus empresas funcionando, facturando pero con problemáticas por alta rotación de personal o porque no logran el punto de equilibrio mantenido en el tiempo o porque tienen que hacer un relanzamiento de un producto diferentes problemáticas que en reuniones no son charlas, son reuniones compartimos problemáticas y compartimos ideas y soluciones para que cada uno pueda llegar a tener alternativas de acción en el transcurso de los encuentros son encuentros que los estamos haciendo en forma quincenal y no tienen ni inicio ni fin son simplemente encuentros de consultoría con la pregunta para la atención con la atención